de la biblioteca de la Universidad Complutense. Bueno, yo en primer lugar quiero saludar a todos, agradecerles su presencia y disculparme, porque me enteré que tenía que hacer esto más tarde que ustedes vieran el programa, que fue el jueves pasado. Entonces, además tenía previsto un viaje del que he vuelto hace poco y también me encontré con la sorpresa de que el libro no estaba impreso todavía, está en trámite de impresión, pero han surgido problemas que han retrasado su impresión. Entonces yo contaba también con que existiese el impresor y tampoco había. Así es que les voy a contar más o menos de lo que trata mi tesis, porque el libro está basado en un trabajo de investigación que realicé y convertí en mi tesis doctoral. El título tampoco es exacto, porque el título, pero ya le digo que no es culpa mía, porque no tenía noticia de ello. La Biblioteca de la Universidad Complutense, bueno, es la Biblioteca de la Universidad Complutense, ah, pone, no había visto algo más, Historia de la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, no es exacto. El título es La Biblioteca de la Universidad Complutense, 1508-1836, porque en realidad ese es el periodo que trata, no es la Complutense de Madrid, sino el periodo de Alcalá, que bien podía llamarse la Biblioteca de la Universidad de Alcalá, pero la Biblioteca de la Universidad Complutense, ciertamente, es el título también que le cuadra, puesto que es el periodo de Alcalá y no el que comprende. Entonces, el objeto, como su título indica, el tema del libro es este. Y el objetivo principal de esta investigación fue la reconstrucción de la historia de esta biblioteca, que fue la primera biblioteca del Renacimiento en España y la mejor biblioteca universitaria de España en su época, bueno, y hoy día es una biblioteca con un fondo riquísimo. Y los objetivos secundarios fueron la localización de los inventarios, que se han conservado y dejar preparado, sobre todo, el camino para nuevas investigaciones. No, la investigación que yo hago de la biblioteca no se agota aquí. No se agota, es un tema amplísimo sobre el que se puede seguir investigando. De hecho, lo que pretendí, y ahí desde luego mis años de bibliotecaria me marcaron, puesto que la labor de un bibliotecario es el procesarla, bueno, más que procesarla, ayudar al investigador a que encuentre la información y servírsela lo mejor que entienda y pueda. Y entonces, he querido hacer una herramienta de trabajo y convertir este libro en una herramienta de trabajo. Me parece que lo he conseguido, puesto que además tengo la satisfacción, que el otro día me decía el doctor López López, don José López López López, que ya una tesis doctoral que dirige ha sido gracias a un dato que encontraron y han podido localizar, porque lo que sí, toda la documentación que he empleado, y es documentos primarios, toda la documentación escrita, está, acompaña en un anexo, bueno, en un anexo, ¿no?, al final del texto y está ubicada, es decir, que todos los archivos en los que he tenido que trabajar está adaptado, el hogar, ya sea libro o ya sea legado. Y en cuanto a la bibliografía, también va acompañada de una extensísima bibliografía, son mil y pico registros y de la documentación impresa habrá cerca de unos 200 datos de documentos, pero completamente localizables. Bueno, el libro se estructura en 11 capítulos. Los 11 capítulos, a su vez, se ven claramente diferenciados en dos grupos. El grupo primero, que es del primero al quinto, gira alrededor de la figura del cardenal. Y ya del sexto, no, del primero al sexto, y del séptimo al décimo, a la once, que diga, ya son posteriores a la muerte del cardenal. El primer capítulo, en realidad, no comprende la figura, no habla todavía, aunque he dicho que todo gira alrededor de la figura del cardenal, es simplemente la introducción. Y una parte muy importante, que son la... Bueno, ahora lo veremos. Pasa. Bueno, aquí tenemos esto, que pena porque no se pueden leer, o sea, bueno, pero pasa tres más. Estos son los inventarios que están en la introducción, los inventarios que he logrado... No, ya no pasa nada. Que he logrado rescatar de todo lo que se conserva, que he logrado localizar. Yo partí en mi investigación, porque aunque se ha escrito muchísimo de la biblioteca de la Universidad Complutense, se ha escrito de obras determinadas. Pero lo que ha sido su historia, no había nada, no estaba historiada. Había solamente unos artículos de don Emilio de la Fuente, que fue un bibliotecario en Sidney, que fue luego rector de la universidad, y que precisamente salvó gran parte del legado bibliográfico en el traslado de la Universidad de Alcalá a Madrid. Y después reorganizó aquella biblioteca, pero como fue un caos de documentación lo que se organizó en aquel traslado, pues solamente localiza tres inventarios de los que habían existido. Yo partí de estos tres inventarios y al final en la tesis tengo ya localizado... Tengo 29 inventarios, 20 que pertenecen a inventarios o catálogos. En un principio son inventarios y ya en el siglo XVIII son catálogos. Luego hablaremos de eso más detenidamente. Entonces, son 20 que pertenecen al colegio de San Ildefonso, que era el alma de la universidad. 9 a colegios menores y el resto son inventarios que no son bibliográficos, pero muy interesantes, porque en ellos traen inventariados objetos que también estuvieron depositados en la biblioteca. Y estuvieron depositados precisamente por su valor bien material o bien emocional, histórico. Y a ellos les he dedicado el capítulo 11. Bueno, estábamos hablando de la estructura de esos capítulos, como digo, el primero es la introducción. El capítulo 2 y 3 nos sitúan en la época de Cisneros y nos familiarizan con su figura, porque yo pienso que las instituciones tienen el carácter, están marcados por el carácter de su fundador, indudablemente, y por el momento en la sociedad en que nacieron. Y entonces esos dos capítulos se refieren al momento en que surge la universidad, al momento histórico, y a la figura del Cárdenas, que es una de las figuras más importantes que hemos tenido en nuestra historia. Precisamente hace un momento, antes de llegar aquí, hablaba con un catedrático de la Universidad de Lisboa, me parece que es un portugués, y me comentaba por qué es legista, está haciendo aquí una tesis doctoral. Y yo le comentaba, hablando de la lentitud de la justicia, le digo yo, la lentitud de la justicia, el cardenal Cisneros dio muchas disposiciones para filizarla ya. Dice, sí, sí, ya lo conocía yo eso, de la hacienda del cardenal. O sea, que desde eso, hasta instituir el registro de bautismo, crear los primeros siglos, o sea, que fue de una amplitud de acciones, que indudablemente su obra más conocida, y que catapultaron el nombre de Alcalá fuera de nuestras fronteras, fue la universidad y la Biblia políglota. Pero fue un hombre de una dimensión histórica, y yo, para mí, el mejor colaborador que tuvieron los reyes católicos. Pues a él está dedicado uno de los capítulos. Y después ya, el 4 y el 5, se dedican a la organización y a la gestión de la, bueno, librería. Ya saben que hasta el siglo XVIII es como se conocían las bibliotecas con el nombre de librería. Entonces, estos dos capítulos, como digo, hablan del régimen de la biblioteca, que estaba perfectamente determinado en las constituciones. Toda la vida de la Universidad de Alcalá se recoge en las constituciones. La Universidad de Alcalá empieza a funcionar en 1508, y en 1510 se aprueban las primeras constituciones. Parece que las primeras constituciones estuvieron redactadas por el cardenal Cisneros. Bueno, están firmadas, cobre y pone, pero además parece que incluso las redactó él. Y dedica el capítulo 21 al archivo y el 22 a la biblioteca. Y es un verdadero reglamento de lo que era la biblioteca de Alcalá, de la Universidad. Era una biblioteca riquísima para su época. Dese cuenta el primer inventario que conservamos de la biblioteca, y es el primero, porque en la introducción se deduce que es el primero que hace, por disposición precisamente en las constituciones, de que hay que hacer un inventario de todos los bienes de la universidad. Y en uno de los capítulos se dedica a los bienes bibliográficos. Y es un inventario porque no hay más datos que el nombre del libro, y en algunos casos el autor. Están inventarios por volúmenes, pero son ya 1070. Dese cuenta que no ha pasado todavía, hay medio siglo de la invención de la imprenta, y hay impunables, magníficos, manuscritos extraordinarios, y después lo que fue comprando para la elaboración de la Biblia por biblioteca, también la fue incorporando. Después, los restantes capítulos, ya cuando empieza el capítulo 7 en adelante, pues van divididos cronológicamente por siglos, partiendo del 16, pero después de la muerte de Cisneros. El capítulo 10 está dedicado concretamente, bueno, es el siglo XIX, y es muy importante porque habla del traslado de la universidad de Alcalá a Madrid. Y además también sigo, aunque el trabajo es, la obra es hasta 1836, en realidad se prolonga algo, porque he creído conveniente seguir el rastro de todo lo que llegó de Alcalá, qué pasó con ello en Madrid, y dónde están ahora localizados. Lo mismo los libros que los objetos que vinieron de la biblioteca, me ciño exclusivamente a la biblioteca. Porque en Madrid ya es otra cosa la universidad, en Madrid ya se une posteriormente, pues con la biblioteca de los jesuitas, con la de medicina, o sea, que es mucho más compleja, pero sin embargo conservó su estructura durante mucho tiempo. Hoy ya los fondos antiguos se han mezclado todos, de todas las procedencias, y saben ustedes que están en la biblioteca de Valdecilla, pero a una inmensa mayoría son los procedentes de Alcalá. Y el capítulo 11, al que yo le tengo una simpatía especial, no trata para nada de libros, pero es que es muy original, porque nos habla de una serie de objetos que se guardaron en la biblioteca, pero, como digo, no son bibliográficos, pero son valiosísimas. Indudablemente eso nos demuestra que era un sitio seguro y apreciado. Entonces, una de las cosas que se guardaron fue este retrato, que es una preciosidad, que es el retrato del cardenal Cisneros. Está hecho en alabastro, parece que es de Vilgarni, pero bueno, yo he encontrado mucha documentación que lo pone en duda y ya lo desarrolla en el capítulo 11. El primero que nos habla de, nos describe este retrato, es Madoz, el autor del diccionario, que hace una visita a la biblioteca, pues no muchos años antes de su traslado a Madrid. Y entonces lo describe, y ya incluso habla de este retrato, no se puede apreciar aquí, pero quien lo conozca, que se han puesto muchas exposiciones, está roto. Entonces ya estaba roto. Se conoce que le habían dado algún golpe y le habían pegado después un trozo donde lleva la capa poluvial, el broche. Entonces es de una factura magnífica y él dice que está en la biblioteca. Cuando viene aquí a Madrid, le pierdo el rastro en los inventarios y este no sé cuándo, pasó al despacho del rector, que es donde está ahora presidiendo el despacho del rector. También en el despacho del rector, que no tengo aquí la diapositiva, hay un arca enorme que siempre me llamó la atención y encontré un día que entre lo que hablaba del archivo de la universidad, decía, tengase un arca, esto lo decía el cardenal, un arca donde se guarden la escritura y los dineros y en compartimentos con tres cerraduras y es que es clavada la descripción que hace con el arca que hay en el despacho del rector. Además, esa arca también estuvo, aunque él manda que esté en los depósitos de la universidad y estuvo allí. Después acaba la encuentro en un inventario en la biblioteca y en ella guarda un montón de cosas de valor, pero ya ni documentos. Y es que esto nos da idea también de cómo debió de ser, lo maravilloso es que hayan llegado a nosotros piezas tan valiosas y tanta documentación, porque la que se debe haber perdido es ingente, debe ser ingente, porque cuando llega a Madrid, allí en Alcalá estaba muy bien separado tanto el archivo como la biblioteca. Estaba el archivo aparte y la biblioteca. El archivo no es ni imaginable como ahora pensamos un archivo. Piense los primeros documentos, se guardaban en el arca, pero bueno, luego en el depósito, los demás. Y cuando llega aquí, llega todo revuelto. De hecho, los inventarios y este que he nombrado anteriormente, don Emilio de la Fuente, fue una de las personas que más orden puso y que logró que esa documentación no se perdiese, pero indudablemente en el traslado mucho se perdió. De hecho, cuando se trasladan ya todos los libros de Alcalá, es porque llega oído del rector aquí que un docente en Alcalá ha vendido los libros de un colegio menor. O sea, que entre lo que se vendió, lo que se perdió, lo que se... en el traslado, el abandono en que estuvo la biblioteca mucho tiempo en Alcalá, porque pasó épocas muy difíciles, pues se ha perdido mucho, pero afortunadamente conservamos. Bueno, pues ya ni me acuerdo por dónde iba, pero hablando, porque yo me pierdo y me encantaría hablar de todo esto mucho más, pero tengo muy poco tiempo. Ya me dicen cuándo no puedo hablar, ¿eh? Entonces, ¿qué me queda? Un minuto, pues yo termino rápido. Entonces, la obra se completa, porque termina esto en el capítulo 11. Bueno, la obra va a salir con muchas láminas. Ahora vamos a ver unas cuantas de las que van a ir. Y la obra se completa con una bibliografía muy extensa, como he dicho, con las referencias de toda la documentación, lo mismo manuscrita que impresa con todas las fuentes que se han utilizado. Y también con una serie de anexos muy curiosos, como son el documento que el claustro le envía a Fernando VII diciendo que, por favor, no se traslade la universidad aquí, la relación de rectores, en fin, todo lo que pueda estar, porque hubo muchísimos rectores implicados y además rectores que fueron bibliotecarios. En el sistema en que en los primeros tiempos se elegía siempre en las capillas, que se llaman las capillas, eran una especie, alguien las comparó con claustro. Yo no las comparo con los claustro. Aquello era una especie de junta de gobierno. Entonces, se elegía anualmente al rector y todos los demás cargos. Y entre los cargos estaba la del librero. Y muchos de los nombres que salen, pues después vemos que aparecen en la lista de los rectores, de los que ocuparon el cargo de rector con posterioridad. Bueno, le diría muchísimo más, pero si me queda un minuto, prefiero aprovecharlo diciéndole, lo pasamos, a ver. Bueno, aquí está la relación de inventarios. Estos son los del colegio de San Ildefonso, que, bueno, no se ven, pasemos. Estos son los de los colegios menores y estos que vienen detrás son los de los inventarios que no son de libros. Bueno, una cosa que no quiero que se me olvide. Hasta 1742 no se hacen catálogos en la universidad, son inventos. Los imprechos. El primer inventario, además son de una belleza extraordinaria, se hace el de imprechos en 1742 y 1745 el de manuscrito. Entonces, sobre esto, quiero... Bueno, no, lo digo y después me referiré otra vez. Tienen unas portadas maravillosas los dos, pero es que además el de impreso tiene un prólogo que no hace comprender perfectamente cómo estaba la biblioteca organizada. Y el de manuscrito sabemos por qué está, dice, calibraciado por... 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 ¿cómo se llamaba este señor? Dios mío, no me puedo acordar ahora mismo quién lo calibració, pero también no recuerdo su nombre. Bueno, si me acuerdo después lo digo. Pero el hecho es que el autor, que es que me interesa muchísimo el autor, porque el calígrafo era distinto del que hacía el inventario. Entonces, siempre se pensó, se decía en la biblioteca y yo estaba cansada y... ¡uy! El catálogo de Vallejo, el catálogo de Vallejo. Cuando yo empecé a hacer la investigación empecé a ver quién era el señor Vallejo. Era un catedrático ilustre, muy viejao él, con una gran biblioteca particular de 15.000 volúmenes en aquella... Era del siglo XVIII. Entonces, bueno, pues no era de... Además, pone debajo, que ahora veremos la portada del de impreso, pone por un alumno del colegio. Y la única nota que tenemos de que era del señor Vallejo, nos la da Rezabal y Ugarte y la recoge don Emilio de la Fuente. Y Rezabal y Ugarte lo único que dice hizo un magnífico catálogo. Entonces, nada más. Yo he buscado por todo sitio, pero admití que era de Vallejo. Dije, pues esto sabrán más que yo. Pero buscando documentación un día me encontré un legajo en el Archivo Histórico Nacional y en el que venían datos, porque ha sido una investigación muy laboriosa, porque Alcalá produjo una gran documentación. Pero no había nada concreto sobre la biblioteca. Eran noticias o muy pequeñitas, a lo mejor un inventario, daban unos saltos muy grandes y había que mirar todo lo que pudiera ser sospechoso y lo que no fuera sospechoso de recoger alguna noticia. Y allí, en aquel catálogo, que no parecía que tuviera importancia, encuentro una nota que no era en el, perdón, he dicho en aquel legajo, en el legajo era una serie de papeles muy diferentes, de documentos muy diferentes, había notas de todo tipo, pero deduje que era la preparación de una de las capillas y había una nota redactada por un tal señor Martínez en la que le decía por la, por favor, por la redacción de los de los prólogos, de los dos catálogos, por todo, pero es que lo de lo detallaba todo tanto para verme algo, porque es que acá el señor estaba, vamos, no tenía apenas sueldo y entonces el señor Martínez sabía yo que era un fábulo, claro, como era el último de la categoría del personal de la universidad, pues no se le dio, pero es que era un señor muy, muy ilustre, muy enterado, lo que ocurre es que por su condición social se había quedado en fábulo y ha encargado de la biblioteca. Pues este señor es el autor de los catálogos, no el señor, es que se ve perfectamente, porque además en la capilla después aprueban, páguese por los trabajos que ha realizado y vuelve a enumerar y son los catálogos estos. Y ahora veremos la portada porque es una maravilla, lástima que este libro solamente se pueda ver en exposiciones y la diapositiva que tenemos es un desastre, así es que tendrán que conformarse con que la cuente. Avanza un poquito, pasa, pasa, después retrocedemos. ¿Más? ¿Pasa? 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 Anda, si no se ve nada. Así, ¿a qué? Esa es la portada del catálogo de impreso de 1742. Es el primer catálogo de impreso de la biblioteca de la Universidad de Conflutencia. Está todo dibujado a plumilla, es un árbol, cada hojita lleva el nombre de una materia, pero el nombre de esa materia hay que verlo con lupa. Es preciosa. Luego tiene... Es preciosa, pero eso lo ha reproducido en una exposición que yo tengo. Sí, por eso digo... En ese catálogo yo lo compré. Sí. Es una preciosidad. Y el de manuscrito no es tan bonita la portada, pero tiene unas viñetas en el interior preciosas, todas plumillas y las mayúsculas todas decoradas preciosas, con pájaros, peces, muy bonito. Es una obra maravillosa, lo mismo en esto que el de manuscrito. Si volvemos para atrás y voy contando desde el principio, bueno, los inventarios no... Es esto. El libro... He traído unas cuantas de las láminas que van a salir. El libro de las comadres es muy bueno, del siglo XVI, un libro muy conocido, muy apreciado, porque además no se conservan grandes ejemplares de esto. Pasamos a otra, porque... Ah, y este, La cura de la piel y el dolor de la hijada de 1498, uno de los incunables que tenemos de mucho valor. Ahí en la portada están San Cosme y San Damián, esos dos que hay ahí, lástima, que no se pueden apreciar. Pasamos. Este es un manuscrito que es de Siménez de Rada, del arzobispo Siménez de Rada, del siglo XIII, y este manuscrito fue uno de los que, durante la Guerra Civil, que ya fue la última tragedia que sufrieron los fondos de Alcalá, aquello fue espantoso, porque tres años antes de empezar la guerra, se había terminado el edificio de Filosofía y Letras, lo que ahora es Filología. ¿Qué es ahora? Sí, Filología, no, Historia no. Es Filosofía A, o yo es que me hago un lío, porque es el que hay en frente de Derecho, Filología. Bueno, pues se había terminado y era Filosofía y Letras. La biblioteca no se trasladó, empezó en el 33, pero eso ya el curso ya. Pero la biblioteca no se terminó, o sea, no se trasladó, no sé por qué, entonces era director de la biblioteca Lazo de la Vega, que fue un bibliotecario que estuvo 30 años y que además introdujo muchas novedades en nuestra biblioteca. Entonces, Lazo de la Vega no la trasladó hasta el año anterior que empieza la guerra, prácticamente en víspera, sin sospechar la tragedia que se iba a llevar consigo, porque, que como saben que el frente estuvo aquí en la ciudad universitaria, fue la barricada del estudo, hay puestos, de hecho, utilizaron manuscritos, incognables libros para hacer las barricadas, tenemos muchos de esos libros están, porque todavía no se ha terminado de restaurar todo el desastre de la guerra civil. Y algunos, se cayó, después se cayó la techumbre de ese edificio, se rompieron tuberías, pasaron todos los años de la guerra y aunque sacaron los bibliotecarios y hay documentos que vienen en la test precioso, si tuviéramos tiempo, leía una carta en que la, Matilde López Serrano que fue una bibliotecaria ilustre, pues, escribe una carta al ministro diciendo cómo, cómo han podido salvar algunos pero que no pueden, que además todo a base de amistades con el sargento que había de guardia, que los llevaba, que no había sacos terreros para sustituir a los libros que servían para todo los libros, bien, pues, los que quedaron debajo de las ruinas con lluvias, piedras, tuberías rotas, uno de esos fue este. Muchos, dos años después de terminar la guerra se van sacando todavía y ponen en las memorias de la universidad, ponen tantos libros de la universidad, de la biblioteca y los enumera los que ha podido detectar el título y si no dice irreconocible o no documentado y algunos quedaron enteramente como adoquines. De hecho, en las clases de restauración durante mucho tiempo se ponía un adoquín de aquellos que no era un adoquín, era un manuscrito de pergamino y decían esto es lo que pueden hacer los agentes externos sobre un libro de pergamino y este fue uno de los que quedó prácticamente todo pegado, quemado y hace como un año lo ha devuelto el instituto que ahora no se llama de restauración que está donde está la corona de espinas patrimonio no me acuerdo como se llama patrimonio histórico lo han terminado no es que hayan estado todos los años pero han hecho una cantidad le han aplicado una cantidad de procesos innovadores cada vez que inventaban algo para separar aquello o que se enteraban de algo lo aplicaban porque esto ya era perdido o sea, ni siquiera está encuadernado ahora está en hojas sueltas así pero es una preciosidad por ahí se le puede ver la quemadura todavía porque está quemado en gran parte esas hojas estaban pegadas algunas se han destruido por completo y entonces si ven en la parte inferior es el arca de Noé se ven las dos el arca de Noé si se fijan las olas están debajo después las dos se ven como si fueran dos arcas porque están en dos diferentes el arca y en esa pirámide están todos los animalitos en cada hay animalitos hay cacharros hay de todo o sea que eso es una obra magnífica que gracias a esa laboriosa labor de baja la redundancia del patrimonio del laboratorio de restauración se ha podido conservar aunque muy deteriorada y también bueno han restaurado muchísimo la biblia gótica del siglo X que decimos salvajada han hecho toda la vida porque la biblia gótica del siglo X que emplearon 20 años también en el instituto en restaurarla y que quedó magnífica una biblia conocidísima y descrita en repertorio internacional pues es una obra que pesa 30 kilos es tremenda pues aquella obra en el siglo XVI ya en los inventarios del XVI después de la muerte del Cárdenas ya parece como que le faltan tiene recortes de ver con una cuchilla ya ha cortado ya en el siglo XVI ya había algún gamberro que recortaba figuritas de los libros y eso los libros no salían porque no hemos hablado nada si es que no tenemos tiempo de los servicios de la biblioteca pero entre los servicios el préstamo se introduce hasta bastante avanzado bueno en el XVII si el XVII si se dejan prendas si se deja dinero en depósito pero el cardenal en los el préstamo lo prohíbe pero sin embargo deja el acceso directo a la biblioteca de hecho cada estudiante tenía una llave de la biblioteca que eso después de muerto el cardenal lo quitaron porque algún abuso se cometería y en ¿cómo? bueno pues entonces lo dejo bueno dale un poquito más bueno esto es un libro esto es un libro muy bonito sobre la historia de la medicina del cuerpo humano porque en el siglo XVI hay que ver lo que se viene del cuerpo humano pasamos esto es la portada que hemos visto pasamos esto me tienes que dejar que lo diga en eso que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional se conserva cosas como digo de un valor sentimental este es el amito del cardenal Cisnero se conserva también el alba es decir cosas personales de él y además nos da idea de hasta de su estatura y también de su carácter que dicen que era muy tacaño a pesar de que se gastó muchísimo en la universidad en su persona no se gastaba nada porque hasta yo creo que se hacía hasta los surcidos pasa ah bueno siento que esto no se vea es un bastón maravilloso de él bueno se dice que es de él yo lo dudo mucho pasa esto es la lámpara que trajo se decía que la trajo de Orán pero ya está listo que esta lámpara vino de Granada él se trajo cosas de Granada esta está expuesta es lo único y esto ya es lo último la lámpara esta es lo bueno hay otra cosa expuesta allí en el Museo Arqueológico Nacional está en la sala 31 merece la pena que le echen una ojada estas son las trabas del Jumentillo porque el cardenal viajaba en una mula o en un borrico así se recorrió España entera no crees pero eso son las trabas y quien es que de mi edad ya no hay nadie aquí pero vamos que yo de niña he visto muchos Jumentillos trabados no sé si vosotros borriquitos cuando no quieren que se escapen pues les traban y han conservado esas trabas que eran del borriquito del cardenal esto está en el Museo Arqueológico Nacional como veréis eso de valor de valor material no tiene nada ya se encargaron de hacer un buen robo de las cosas de valor material pero estas tienen un gran valor sentimental y siento terminar que no hay nada que no hay nada que no hay nada que no hay nada Gracias.